¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy, revienta ese botón de like si tú crees que el ejército mexicano va a detener a Frankie Va, 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 corre, corre, deja un grandísimo like en este momento, listo, confío en ti crack, confío en ti máquina, rinoceronte, no me falles, rinoceronte Ok, listo, suscríbete para que no te pierdas absolutamente ningún video, quiero recordarte que el día de ayer subí un video de zombies a las 12 Y el día de hoy también se va a subir este video a las 12 porque ya cambiamos los horarios, todos los días de lunes a sábado a las 12 hay video en este canal a las 12 del mediodía Y ahorita, en este momento, me acaban de hablar, me dijeron, hey, ¿sabes qué, hermano? Tenemos a Frankie, está en su casa, es el momento de detenerlo Y no vengo solo, vengo acompañado, vámonos, vámonos, tenemos que detenerlo, deseenme suerte, por favor, en los comentarios Díganme en los comentarios si quieren que con el ejército mexicano o policía federal o guardia nacional vayamos a detener a Michael, que es el que nos hace falta Hace tiempo detuvimos a Trevor, así que es muy importante tener una estrategia para detener a estos sujetos que son de los más peligrosos de todo GTA V Obviamente son tres, si tú sabes los nombres déjame en los comentarios, os lo acabo de decir, pero vamos a ver quién es el más conocedor de todo GTA V A ver, a ver, a ver, señor, 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 cuidado, cuidado, vamos, vamos, código 4, código 4, tenemos a Frankie en su casa, es nuestro momento Yo me meto por aquí, claro que sí, nos estacionamos en esta parte, ay, no manches, no manches cracks, vean todo eso Pero para mostrarles mejor, ya saben, aquí tenemos tecnología de punta, voy a lanzar el dron en 3, 2, 1, vamos para allá Dron al aire, perfecto, tenemos una vista de todo lo que es la zona Eh, tengo un poco de miedo, no les voy a mentir, es muy difícil detener a estos sujetos No manches, no manches Frankie, no manches, vean el nivel de vigilancia que tiene la casa de Frankie Les digo que es una tremenda locura, en verdad, literal, es una locura Ok, veo varias torres, eh, de control, de seguridad, veo bastantes sujetos Al parecer, eh, ay, todos tienen una herramienta con la cual se pueden proteger con nosotros Voy a tener que pedir bastante apoyo Aquí veo varios paquetes, ya se alcanza a ver un poco borroso, pero desde aquí los veo Un poco de cajas, una rampa, una máquina, me imagino que han de estar procesando algún tipo de sustancia Vamos a movernos un poco más, vamos a ver que todo está en orden Miren, toda la casa está llena de sujetos, tienen un auto para escapar Hay que estar muy al pendiente de ese carro, ya que Frankie podía huir en ese vehículo Todos están en un puesto de control, ok, ok, miren, miren ¡No juegues! Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autos cuidando la casa de Frankie, señor Frankie ¡Wow! Este señor algo está ocultando porque tiene mucha seguridad, ¿no? Les digo, es uno de los más difíciles de agarrar Pero en fin, no me rollo tanto Y comencemos con esta captura ¡Ah! No sé cómo voy a entrar, no sé cómo voy a entrar Lo voy a hacer a la old school con mi equipo Y voy a pedir refuerzos para que esto salga a la perfección Ojalá Frankie no escape Ok, me acabo de subir la vida a un 2,000% de un 100 Entonces voy a sobrevivir un poco más a los impactos que vaya a haber en esta captura Frankie ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No manches! ¡Uh! 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 ¡Perfecto! Eso no estaba planeado, pero salió en el plan, salió en el plan Nos estacionamos por aquí, rápido Tenemos que tener ventaja sobre ellos ¡Claro! 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 ¡Órale! ¡Órale! Tú también, tú también Tenemos que movernos muy rápido Porque Frankie podría escapar Y ya saben que no queremos eso Vean la cantidad, vean la cantidad que viene Es una locura Qué bueno que tenemos cobertura desde aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ok, ok, aquí no está dando ninguno Voy a necesitar apoyo A ver, ese tipo está desde ahí arriba ¡Ándale, papá! Listo, listo Apoyo, vamos, vamos ¡Pánico! ¡Perfecto! ¡Viene, viene! Aquí estamos todos Aquí estamos todos En cobertura Para estos sujetos ¡10, 4! ¡10, 4! Necesitamos pollo, por favor Pollo a rescate Pollo a rescate Ok, nos vamos a mover Nos movemos, nos movemos, compañeros ¡Uy! Elemento caído, elemento caído ¡Vamos, vamos! ¡Crack! ¡La voy a agarrar! ¡Présamela, préstamela! ¡Le dio, le dio! ¡Está herido! ¿Está herido? ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Vamos, vamos! ¡Súbete, crack! ¡Miren, miren ese carro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Órale, órale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a entrar, vamos a entrar! ¡Vamos detrás de Franky! ¡Espero no haya escapado! ¡10, 4! ¡10, 4! Aquí todas las unidades Vamos a entrar a la zona ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Rápido, rápido! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡Perfecto! ¡Abran la puerta, abran la puerta! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¡Que nadie se mueva! ¡Por favor, por favor! ¿Qué está haciendo ahí, señor? Lo voy a arrestar Voy a proceder a arrestarlo No se mueva Ok, está calmado, está calmado Vamos a detenerlo ¡Rápido, rápido, rápido! Franky se nos puede ir Franky se nos puede ir Y no quiero que pase eso En verdad no quiero que pase eso Vamos, aquí detenemos a este sujeto Rápido, rápido Ocupo moverme, ocupo moverme Ahí está la camioneta aún Perfecto Sujeto detenido, perfecto Miren la cantidad de oro que tienen por aquí Vamos a movernos Lo veo, lo veo Está ahí abajo, está ahí abajo Rápido, rápido Muévanse, muévanse, muévanse Está ahí Ok, ok Se va a mover, se va a mover Está armado, está armado Cuidado, cuidado Sí, cómo no, cómo no, Franky Ahí te voy, ahí te voy No, no, no Suelta eso, suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Estás arrestado Franky Por el ejército mexicano de GTA V Vamos a arrestar a Franky Esto es una detención muy grande Esto es algo muy importante Para la ciudad de GTA V Acabamos de detener a la persona Una de las tres personas más importantes de todo GTA V Perfecto Vean la encautación que hicimos el día de hoy Vean todo esto Qué locura Franky se maneja a otros niveles Ya sabemos Es una persona peligrosa Qué hace esta rampa aquí Vean What? Aquí están sacando algo No sé qué estaban procesando por esta parte Su vehículo para huir Todo terreno Listo Pues nada Es todo lo que tienen en la casa Miren esto por aquí Perfecto Pues vamos a estar llamando A algunas unidades Para que vengan a hacer todo El cateo Vengan a levantar todo lo que está en esta casa Encautar las cosas que no son legales Vean las barras de oro Vean esto que tiene Franky aquí Qué loco, eh Quién sabe qué estuviera tramando Ya lo tenemos arrestado Perfecto Vámonos Vámonos Pues vamos por él Mis compañeros me siguen Ok, Franky está allá afuera Pero antes de eso quiero mostrarles Esa gente está como asignada en la parte de De afuera de su casa No sé por qué No tienen miedo Acabamos de hacer una detención A uno de los jugadores más peligrosos De todo GTA V Y la gente muy normal Muy tranquila La verdad Qué raro Ok Vamos a proceder a subir a Franky A la patrulla Claro que sí Aquí debe de estar Ay, ay, ay Franky te voy a subir a la patrulla Hermanito A ver, a ver, a ver Lo subimos Ok, perfecto Vas a pasar un buen tiempo En prisión, carnal Listo Vamos, súbanse, súbanse Porque ocupo que vayamos cuidando Que no vaya a estar Nada ilegal No sé Pues que vayan a rescatarlo O algo así Súbete, súbete Perfecto Tenemos a Franky en la patrulla Vamos a proceder a llevarlo A, eh La, la prisión De máxima seguridad De todo GTA V Pido Eh, un poco de apoyo Para que vengan a levantar Todas estas Camionetas Todo lo que está aquí Llevamos unas cuantas grúas También Eh, unas cuantas patrullas Para que vengan a reparar Todo esto Y vámonos Vamos a proceder A llevarlo Hasta la prisión De máxima seguridad Agarramos un pequeño camino Por aquí Claro que sí Vamos transportando Máxima velocidad A Franky Ah, eh Cuidado, cuidado Con ese señor, eh Puede venir cualquier Eh, va No juegues No juegues No, no No, ya viste Ya viste lo que me causa Ir viendo Ok, no me puedo Eh, distraer para nada Porque Podría venir cualquier carro Y acabar Conmigo O sea Y llevarse a Franky No lo voy a permitir Lo estamos llevando A la prisión De máxima seguridad Miren Allá enfrente Allá enfrente Está el penal De máxima seguridad De aquí De GTA V Cuidado, cuidado, cuidado Estamos transportando Agarra algunas brechas Un poco más rápidas Claro que sí Vámonos, vámonos Vámonos Lo tenemos Ejército mexicano Ha detenido A Franky Ya ahí está Un oficial Cuidando la zona Perfecto Estamos transportando Al parecer se van a llevar Algunos custodios Ahí están los camiones Ok, lo tengo que dejar aquí Porque yo no soy de esta área Si es cierto, si es cierto Lo bajamos aquí Perfecto Va a venir un oficial por él Y ya de ahí en adelante Yo no sé Si él va a intentar escapar Yo no sé Si ustedes quieren ver un video Como Franky Escapa De la prisión Igual Trevor Como escapa de la prisión Y Michael Cuando lo detengamos Con la patria Que ustedes me digan En los comentarios Si quieren Ejército mexicano Policía federal O guardia nacional Comenten aquí abajito Súper, ultra, mega Rápido Perfecto Ya se llevaron A Franky Lo han detenido Esto se merece Una celebración Claro que sí Detuvimos a Franky Uf Después de tanto tiempo Pero fue una locura Y fue muy difícil Detenerlo Claro, claro, claro Que sí Miren Ya estoy aquí estacionado Algo tranquilo Claro, claro Y quiero decirles Que es aquí Este video Que espero les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse A mis redes sociales Todos los links En la descripción Estoy subiendo videos De lunes a sábado A las 12 del mediodía Para que no se los pierdan Y pues bueno Aquí una probadita De lo que se va a venir En el canal Cosas buenas Cosas nuevas Cosas fresquecitas Jeta 5 A full Ayer fue zombies Hoy policías Mañana no sé que venga Crack Así que Atentos Suscríbete Y nos vemos Ahora sí Hasta el día de mañana Adiós Chau 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 ¡Gracias!